Hola, hola, bienvenidos a otro video. Yo soy Hany, por si no me conoces, y si quisieras formar parte de esta hermosa familia, solo debes hacerlo suscribiéndote en el botoncito que está aquí abajo, y debes activar las notificaciones en la campanita para que yo te avise cada vez que suba un videito y no te lo pierdas. Si no has visto el video anterior, te debes estar preguntando dónde estoy. Me encuentro en el campismo Los Cocos. Para los que me siguen y no saben qué cosa es un campismo, dónde está, esto es una institución del Estado que tiene diferentes cabañitas, algunas con techos de teja, otras con techos de malpostería, o sea, placas. Y sobre eso va el video. Les voy a estar grabando mi experiencia, la comida, los precios, las condiciones, cómo está la piscina. Ahorita les voy a hacer un house tour para que vean cómo es la cabañita por dentro. Y si eres como yo que solías venir a los campismos y hace mucho tiempo no vienes, te invito a que te quedes viendo el videito hasta el final para que veas cómo ha cambiado todo. Igual, si nunca has venido, debes quedarte hasta el final para que veas y conozcas un poquitico más sobre Cuba. Si te gusta, no olvides de regalarme un like y dejarme un lindo comentario. Los campismos populares son lugares con precios módicos para el cubano de a pie, costando en estos momentos una habitación de 200 hasta 700 pesos cubanos. Todo dependiendo de la capacidad de personas y la calidad de las habitaciones, al igual que la temporada del año. Todo dentro de la instalación tiene precios muy económicos, lo cual trae algunas consecuencias. A mi opinión, creo que por ser tan barato, no se recauda el dinero suficiente, por lo cual el gobierno no le da mucha importancia a este tipo de instituciones, priorizando los hoteles aledaños para turistas, ya que son cobrados en VSD. Creo que por esta razón solo se trata de una forma u otra de mantener vivos estos lugares, pero cada día que pasa con condiciones cada vez más críticas. En la gastronomía, por ejemplo, los dos días que estuve allí, solo se ofertaba picadillo y arroz, con un sabor difícil de digerir, y no había ni ensalada al menos para acompañarlo, viéndote en la obligación de comprar los alimentos un poco más caros, ya sea en otro lugar o a los campesinos de la zona. Estos lugares, por su precio y demás, suelen en el verano estar muy concurridos, dividiendo el campismo en varias partes. Están las familias que solo quieren la habitación para descansar y disfrutar de las maravillas que te brinda la naturaleza, como la playa, subir a las montañas, los ríos, caballos y otros. Por otro lado, está el exceso de consumo de alcohol, drogas y gente un poco vulgar, creando un ambiente incómodo en zonas de la piscina, en las actividades de la noche, incluso hasta la hora de dormir, con miedo de que te roben por una ventana mientras descansas, ya que la vigilancia escasea por esta zona. La falta de personal y pocas ganas de trabajar se notan muchísimo. Te das cuenta por el trato, porque no existe un custodio, o por ejemplo, la piscina solo se vacía y se llena nuevamente, pero jamás se limpia ni se le da el mantenimiento correspondiente. El agua, para tomar agua, es aquí, en la nevera. Mira, este está gordito, porque le chupa la teta a la mamá, y mira el flaquitico desnutrido, fresito. Este no puede, la mamá no quiere darle teta. Mira que flaquitico, se le da las cosillas. En la cocina dicen que están cocinando con leña porque no hay gas, entonces talan los árboles, y con eso mismo es que hacen la comida para los campistas. Aquí estamos entreteniéndonos, jugando cartas. Ya comimos ya, y ahora estamos jugando cartas para esperar que empiece la recreación. Yo creo que hoy no es recreación porque no he escuchado la música después que se acabó la piscina. No he escuchado la música en esa zona, solamente las bocinas de las personas, o sea, en cada cabaña que ponen música. Es una lástima, la verdad, hablar así de un lugar tan hermoso y rodeado de tanta naturaleza, que a pesar de tener tantas dificultades, sigue siendo uno de mis lugares favoritos. Desayuno, va con queso y con guayaba. Las guayabas, ellos pasan mendiéndolas, o sea, los guajiros pasan mendiéndolas por la mañana. Entonces, así los guajiros pasan mendiéndolas guayabas, queso, yogur, mantequilla. Ay, pero para entrar hoy es, ¿eh? No, 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 no. Mira,пacate de cach prophets, descargo. Espera. Mira, mira, pú, tú, pre there's no reallo. len Biology. Ay, marzo. ¡G Virgen! Ximiljense a todos. Yo quiero, ¿cuánto vale? 80, de fresa. Bueno, naranja, es de mango, de naranja, yo creo. ¿Es de naranja? Porque yo creo que son de mango. Bueno, y hasta aquí el videito de hoy. Estoy despierta desde temprano, ya que son 4 horas de viaje de regreso y no quiero que me coja el sol del mediodía por la carretera. Al final de este video les voy a estar dejando el videito de todo lo que pasé para llegar aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, me regalan un like y me dejan un lindo comentario. Y si aún no te has suscrito, suscríbete. ¡Gracias!